Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex, pues bueno mucho ojo porque la skin de Travis Scott muy probablemente regrese muy pero que muy pronto ya que el álbum Utopia está más que cerca este mismo, ya que Travis quería viajar a Londres para rendir homenaje a los Beatles, es por eso mismo que quería hacer eso antes de sacar su álbum muy probablemente este mismo álbum sea anunciado este fin de semana y con el salga la skin de Travis Scott pero no este fin de sino en ls fecha que digan este fin de, sin más adiós.